Con el temario ya verificado, se levantó el cuarto intermedio de la sesión del 1 de abril, teníamos cerca 35 puntos que tratar, así que bueno, muchos de los temas fueron pasados a comisión, algunos fueron consensuados con sectores de la posición, tratados sobre tabla y aprobados en el momento, pero la mayoría pasados a comisión, así que nos espera un arduo trabajo en las tareas de comisión. Es decir, no fue esta semana la primera vez que sesionaron, tuvimos una sesión de emergencia el día lunes. Tuvimos una sesión de emergencia para convalidar, si se quiere, o apoyar, como un gesto político, un decreto que había hecho el Departamento Ejecutivo, declarando la emergencia sanitaria, social y financiera en General Rodríguez, y aprovechamos la ocasión para, en esa misma sesión extraordinaria, desde el bloque del Frente para la Victoria, digamos, autorizar, si se quiere la palabra, al presidente del Consejo Liberante, Gonzalo Graña, que intime a través de una carta documento a Denor, haciéndolo totalmente responsable de los daños ocurridos por los cortes de luz. Es decir, esto no es una cuestión del momento, sino ya habían venido trabajando con el tema de Denor. Sí, hace rato que venimos trabajando con el tema de Denor, de hecho, hoy se aprobó una resolución al ENRE, que también tiene que ver con esto, pero bueno, la realidad nos dice que, bueno, hoy en General Rodríguez ya muchas de las personas que carecían del servicio eléctrico ya están con el servicio restablecido.